Confío en ti Estoy seguro pues tú nunca me has fallado Aunque camine a oscuras tú estás a mi lado Y ya no temo a nada, sé que estás aquí Confío en ti Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza Me confunde en mi pecado, mi tibieza Eres amor, tan solo amor, confío en ti Confío en ti Pues siendo Dios me tratas como un buen amigo De tu dulce amor he sido tu testigo Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí Confío en ti Porque tu sangre ha lavado mi tristeza Y no te asusta mi pecado, mi tibieza Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí Confío en ti Porque la vida que me ha dado se renueva Y me ha sacado del oscuro de esta cueva Y me digando amor es falso, vuelvo a ti Confío en ti Confío en ti Confío en ti Confío en ti Confío Mi vida entera está sujeta entre tus manos Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío 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 en ti Siendo Dios me tratas como un buen amigo De tu dulce amor he sido tu testigo Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí Confío en ti Porque tu sangre ha lavado mi tristeza Y no te asusta mi pecado, mi tibieza Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí Confío en ti Porque la vida que me ha dado se renueva Y me ha sacado del oscuro de esta cueva Y me digando amor es falso, vuelvo a ti Confío 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 Confío